¿De qué forma se puede colaborar? ¿Cómo se ve? 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 ¿De qué otra forma? Sí, es una plaza, aquí. No es otra. Hay muchas formas de colaborar, pero ésta principalmente es como la gente. Yo toca atender una mesa, pero sí por ahí. Pero sí. Pero ahí hay que tratar de... se van a poner las cintas en venta, vamos a colaborar a través de ella. Sí, siempre. ¡Gracias!